Bueno, estamos desde el embalse del río Cañalejo, preguntándole que este fue un éxito en Cali en la década del 80, cuando se saca cantidad de toneladas de tierra y hacen este agujero, hacen este embalse seco, porque en 1913 el mismo en Cali había hecho este canal de aguas para retener las aguas para que los barrios del sur oriente no se inundaran. Dicen este canal, pero era tanta el agua que el agua pasaba por encima de este canal. Aquí había unas esclusas, donde están estos pilones, que se construyeron en 1973, pero que no daba abasto por la cantidad de agua que bajaba del río Cañalejo. Este embalse se ha rebozado dos veces, ha estado a 5 centímetros de salice para este lado donde estamos poniendo la cámara, pero para el lado del Agualupe, donde está el Colegio Multipromésito, se ha salido dos veces desde que se construyó esta obra antrópica. Este es el río Cañalejo, uno de los diarios totales de la ciudad de Cali, el jueves 25 de abril de 1994, haciendo historia de cómo este embalse antrópico ha logrado que los barrios del sur oriente, Periquillo, La Unión, Mariano Ramos, La Independencia, Torres de Maracaibo, Agua Blanca, todos estos barrios no se siguen inundando como se inundaban en la década del 70 y el 80.